El amor de Dios no se puede medir, ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mal, y su gracia nos imparte cada día más. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad y amor. Cuéntale todo lo que sucede en ti, y verás que así muy pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande pueden ser tus problemas? ¿Cuál profunda pueden ser tus penas? Y qué tan dura puede ser tu necesidad, que su amor, su poder, su bondad, y su gracia no pueda cambiar. Si alguien que en tu amabas se alejó, si el dolor te taladra el corazón. Si es que en tú más confiabas te falló, ven a Cristo, Él es el mismo ayer y yo. ¿Qué tan grande pueden ser tus problemas? ¿Cuál profunda pueden ser tus penas? ¿Cuál profunda puede ser tus penas? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad, que su amor, su poder, su bondad, y su gracia no pueda cambiar? ¿Qué tan grande puede ser tus problemas? ¿Cuál profunda puede ser tus penas? ¿Cuál profunda puede ser tus penas? ¿Cuál profunda puede ser tu necesidad, que su amor, su poder, su bondad, y su gracia no pueda cambiar? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia No pueda cambiar